En el transcurso de esta semana en el distrito número 13 de la Policía Nacional en Sonzón fueron capturadas 10 personas. Cabe resaltar que 6 de estas capturas se realizaron en el municipio de Sonzón por delitos de porte y tráfico de estupefacientes, hurto, daño en bien ajeno y violencia intrafamiliar. Una captura en la vereda Río Arriba, al parecer una persona que se encontraba expendiendo sustancias alucinógenas es capturada en flagrancia por la patrulla del cuadrante de policía de Sonzón puesta a disposición de autoridad competente. De igual forma también se presenta la captura de dos personas que se habían hurtado una bicicleta en el sector del Páramo bajan posteriormente hasta el sector del barrio Kennedy y la tenían acá en ese lugar escondida y gracias a la denuncia oportuna de la comunidad se logran capturar a estas dos personas que habían cometido este hurto bajo la modalidad de escapeo, son puestos a disposición de autoridad competente. También tenemos otro capturado en el municipio de Sonzón por hurto una persona que se había hurtado unas canecas para insertar leche de esas de aluminio en el sector del parque principal, gracias a la oportuna denuncia del ciudadano el cual señala la persona que le había hurtado las canecas es capturada en flagrancia por personal del cuadrante de policía de Sonzón. De igual manera también tenemos una captura en el municipio de Sonzón por daño en bien ajeno en el barrio Belén y tenemos otra captura por violencia intrafamiliar en el barrio centro en el municipio de Sonzón, ya lo que es el municipio de la Unión podemos destacar dos capturas por daño en bien ajeno y una captura por corrupción de alimentos una persona que al parecer se encontraba expendiendo licor falsificado dentro de un establecimiento abierto al público en operativos realizados con rentas departamentales es capturado y es puesto a disposición de autoridad competente en el municipio de Nariño también se nos presenta una captura por tráfico y por test superfacientes al parecer una persona que se encontraba expendiendo base de coca en el municipio de Nariño El capitán Suaza, comandante del distrito de policía Sonzón también se refirió a la ley seca la cual está en vigencia a raíz de los comicios electorales Referente al tema de elecciones se van a hacer unos controles de acuerdo al decreto municipal la legislación nacional teniendo en cuenta que la ley seca inicia desde el día sábado a 18 doblecer horas hasta el día lunes 6 de la mañana vamos a estar haciendo los controles verificando que realmente en los establecimientos abiertos al público no se expendan medidas embriagantes porque muchas veces queremos hacer trampa queremos echar el aguardientico en el pocillo del tinto queremos echar la cervecita en el vasito para que nadie se dé cuenta pero pues la orden es muy puntual y es verificar si nos toca ingresar a los establecimientos y verificar vaso por vaso pues lo vamos a hacer pero la idea es que realmente se cumpla este decreto de la ley seca y que las personas puedan ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo en el municipio de Sonzón y los municipios de la jurisdicción del distrito de policía de Sonzón